El estado de Florida en Estados Unidos superó este lunes la barrera psicológica de los 100.000 casos de COVID-19 con 2.926 nuevos contagios confirmados en las últimas 24 horas y en medio de una preocupación creciente que choca con la firme postura de las autoridades en contra de cualquier medida que detenga la actividad económica. De acuerdo con el Departamento de Salud hasta este lunes, Florida lleva acumulados 100.217 casos de coronavirus y de ellos 3.173 han sido mortales. La cifra de casos de este lunes es la primera por debajo de los 3.000 desde el miércoles pasado. El récord absoluto está en 4.049 casos nuevos contabilizados el sábado 20 de junio. Mientras tanto, las autoridades siguen empeñadas en que el proceso de reapertura del estado siga adelante y atribuyen el aumento de los casos de COVID-19 a que ahora se hacen más pruebas y en más lugares para detectar la enfermedad que al principio de la pandemia. Sin embargo, los especialistas en salud siguen llamando a la población a protegerse del repunte sin esperar a que el gobernador o los alcaldes tomen medidas. No obstante, en los últimos días se han extremado los controles para ver qué locales no cumplen con las medidas de seguridad durante la pandemia, y las autoridades ya han cerrado al menos 3 en Miami-Dade. El índice de desempleo en Florida, que a comienzos de año era de menos de 3 puntos, marcó en mayo un récord de 14,5%, y el sector turismo, uno de los grandes motores del estado, está todavía dando sus primeros pasos después del cierre por el COVID-19.